de la ciudad de la ciudad de Winter Ball es presentado por Arena Pan alimentando la pasión por el deporte y por Cerveza Polar fanáticos del fanático mira voy a hacer este este ejercicio me gustaría que hiciéramos este ejercicio aquí te traemos el roster más o menos un pequeño un pequeño preámbulo del roster en profundidad quizás faltan algunos nombres quizás sobran o bueno faltan muchísimos nombres porque mucha gente no sabe que los equipos invernales y Águilas del Zulia como tal tienen un roster de más de 100 peloteros no sé exactamente si tienes en este momento la cifra específica está entre Águilas estaría entre 150 y 160 por ahí imagínate 160 peloteros por eso es que hay muchas ideas que sobran y entonces estamos hablando de muchos jugadores un roster de 160 peloteros y de esos 160 hay que escoger a los mejores y no sólo a los mejores sino a los mejores dentro de los disponibles que es lo más difícil entonces aquí tenemos un pequeño ejercicio de lo que es el Deep Chart el roster de profundidad de las Águilas con un posible por ejemplo en primera base estaríamos viendo nombres como Chaparro como Joel Pozo Jesús Chirinos Luis Castro que más o menos que viene que vino en cambio del equipo de Margarita en segunda base un Alicastillo o un Odoro un flete en tercera en el señor stop Basave no contamos con Omar Rojas este año porque está lesionado pero si contamos con alguien como Alejandro Melián un Anderson Muñoz que no ha jugado en los últimos dos años que están en doble a los dos a un José Dávila jugó la fuerte este año un chamo de Maracaibo sabe el lo que el año pasado que tuvimos sabe un tremendo año en lo que fue las estadísticas de lanzadores porque también tuvimos 5 o 6 o 6 que sabes es algo atípico a lo que es lo que ha hecho Silvino los últimos años Silvino es alguien sabes yo lo considero el mejor cerrador de la liga y sabes a un año atípico a lo que a lo que a lo que él ha traído yo sé que este año es un año diferente y Silvino va a ser el mejor cerrador de la liga como lo ha hecho todas las temporadas que se han informado con nosotros cuando llega Silvino estamos en negociaciones con Silvino en este momento cuál es el punto de esas negociaciones yo yo porque se ha dicho muchas cosas y es bueno aclarar es bueno aclarar porque no no es suficiente con que estamos hablando a la gente lo que quiere saber es si hay realmente un tema contractual con Silvino con Ali Castillo y cuando está para jugar estos dos jugadores sabes nosotros si fuera por mí mi persona estarían desde el primer día de la temporada obviamente Silvino y Ali como ya he dicho sabes he dado comentarios que son dos peloteros que no los voy a cambiar sea lo que sea la situación de si ellos no están de acuerdo con el contrato no sabes no es sabes yo no no tengo ninguna presión a sabes estoy en una posición unique con la organización sabes ellos me apoyan a mí y yo nada más sabes les puedo dar una unas ideas profesionalmente cómo cómo vamos a tratar de solucionar la situación cada pelotero tiene un valor en su mente cuánto vale a cada temporada pero también tenemos que estar sabes hablar en base de números ellos son dos peloteros que los dos hablando de nómina son los dos los dos peloteros que cobran más que todo el equipo y sabes no eso no es algo que va a cambiar esta temporada sabes ellos van a seguir siendo los que los que los que dominan la la nómina por 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 decir mientras ellos estén uniformados ellos van a ser los que los que cobran más y se los merecen son dos peloteros son dos peloteros que sabemos podemos 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 decir más que todo sobre todo porque siempre hay un tema de en grandes ligas los sueldos son abiertos y más y en los últimos años se han se han venido conversando sobre la apertura también de los sueldos en liga invernal para darte una idea por ejemplo en liga dominicana en la liga dominicana en esta temporada se está hablando de que por ejemplo los 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 sueldos más altos de la liga dominicana están entre 12 mil 15 mil dólares los más altos es decir tope tope de ahí para abajo de ahí vamos para abajo de ahí vamos con su con sus jugadores que de pronto pueden estar alrededor de los ocho mil de los nueve mil de los cinco mil etcétera y así vamos para abajo para abajo hasta hasta el principio de la pirámide que cifra más o menos tú puedes dar de lo que tú crees que sería el sí 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 obviamente si no quieres revelar el lo que se le está poniendo en la mesa a silvino ya y ali pero básicamente cuánto es el promedio de sueldo que más que va más básicamente un pelotero de su categoría estaría cobrando en venezuela en esta temporada sabes todo depende de qué qué estado económico está cada organización obviamente sabes algunas organizaciones tienen más más recursos que otras pero yo lo que sí puedo decir es que águilas de azulia los salarios y la nómina de águilas de azulia año tras año nosotros estamos más del medio sabes upper tier de lo que es la liga de venezuela de los ocho equipos sabes no no somos un equipo que yo sé que tiene un ahorita un estigma de que las águilas no pagan salarios altos etcétera sabes sabes yo sé que los mejores pagados de nosotros pueden hablar con los demás equipos y sabes estamos en los números nosotros tratamos muy bien a todos los peloteros y no nada más en el tema del salario cada uno de los peloteros les da se les paga hospedaje el apartamento mayoría de los apartamentos tienen planta posto cosas que tratamos de darle la comodidad a cada pelotero de ir ahorita a lo que Maracaibo que sabes también tiene un estigma de que está rudo las cosas de Maracaibo comparado al centro del país y tenemos peloteros que son del centro del país así que yo no nada más tratar de que ellos estén cómodos que todo el mundo esté cómodo mientras esté en Maracaibo los tres meses ahí sin duda yo sé que somos clase aparte con nuestros peloteros y sabes no no es que ellos están le estamos dando la comodidad y por eso tienen que reducir sus salarios para jugar con nosotros no están cobrando bien y están con sabes con la comodidad fuera de lo que ellos necesiten fuera y dentro del terreno entonces de qué se quejan entonces de qué se quejan si están cobrando bien una cosa que yo siempre he respetado a todo el mundo para mí es un privilegio negociar contratos con cada uno de estos peloteros sabes no yo tomo esa parte del trabajo muy sabes lo vi vi mi papá para hacerlo vi a mi hermano mayor hacerlo y es algo que lo tomo con mucho respeto sabes yo yo le tengo que dar si un pelotero cree que vale x yo nada más le puedo dar las bases de mis números porque vale x de nuestro lado y es cuestión de llegar a un acuerdo sabes no tengo ninguna duda de que Ali y Silvino van a llegar a un acuerdo con Aguila la cuestión es cuando no sé ok Ángel Reyes entra en esta en esta discusión también o con él las cosas están en otro sabes no no yo yo he hablado con Ángel nosotros estuvimos en conversación durante la temporada en México y ayudándolo también a conseguir contrato para Asia él es un pelotero que pues se puede llamar un late bloomer alguien que no nada más un late bloomer porque él siempre tenía el talento con el bate pero el chance y se le presentó el chance en la temporada cuando no jugaron los jugadores apiliados y sabes nosotros no podemos sacar a Ángel del line up él es parte de un line up de las Águilas del Sur desde ese día y para mí tiene el talento para poder jugar en una liga en Asia Corea Japón porque él es como como dije el pelotero del chance tú le das el chance a Ángel y yo sé que va a poder hacer algo algo bueno y ya estas 27 28 años que está Ángel sabes si él puede hacer dinero jugando pelotas este es el tiempo de hacer el dinero y lo va a hacer en esas ligas foráneas en Asia pero de discusión de contrato yo sé que Ángel va a estar ahí desde los primeros días de las prácticas y se va a llegar a un acuerdo con él también el que no ha estado con el equipo los últimos años que ya puedo decir con seguridad que va a estar con nosotros es Andrés Chaparro tuvo tremenda temporada en tercera y primera DH en AAA con los Yankees más de 20 honrones más de 80 empujadas o alrededor de ahí pero es alguien que sabes en una temporada larga puede dar 30 y 100 y la fatiga extrema Luis él salió en la lista de fatiga extrema pero él queda agente libre ya hablé con la gente de los Yankees sabes le dieron permiso de jugar él quiere jugar hablé con su agente José Mijares él está en ahorita Andrés va a estar desde como te dije desde el 16 17 de octubre en las prácticas y y el otro que está estoy muy cerca que eran dos peloteros clave para el año pasado sabes si tuviéramos a ellos dos yo sé que el bateo sabes por regla iba a mejorar que era Chaparro que lo tenemos ahorita y el otro es Jonathan Perlaza que estamos ahorita negociando con él para que esté con nosotros desde el primer día uniéndose a Chaparro a dos peloteros que sabes Perlaza dio 40 dobles 20 honrones 80 empujadas y es alguien que no nada más tiene la habilidad de pelotero pero es alguien que cuando tú lo metes a un clubhouse trae energía y es el tipo de carisma que se le pega a las personas y es algo positivo tenerlo a él con el equipo desde desde un inicio porque se van a unir la gente como Wilger Abreu se van a unir Simón Musciotti se va a unir sabes posiblemente un Freddy Galvez posiblemente un Rugner O'Dore ellos ellos son peloteros que sabes cambian la partida y también sabes yo se lo he dicho a los técnicos también cuando estamos hablando de roster hicimos un cambio por un Luis Castro Luis Castro es alguien que ha sido uno de los peloteros que un tipo Ali Castillo para Bravos de Margarita que llega desde el primer día hasta el último es un gamer que a nosotros nos ha matado y gracias a Dios lo tenemos de nuestro lado este año Winter Ball es presentado por Arena Pan alimentando la pasión por el deporte y por Cerveza Polar Fanáticos del Fanático Fanáticos del Fanáticos del Fanrió Farrctor enluca Bahia Clarís Enプrecer La Av Secret onsieur En Venezuela Metro Vol